En el año 2002 tuve la oportunidad de leer mi primer libro de Robert Kiyosaki y digo mi primer libro porque creo que los he leído todos Robert Kiyosaki no me enseñó a invertir pero sí que me enseñó el valor de la generación de riqueza sí que me enseñó el valor de gestionar nuestros propios negocios sí que me enseñó el valor de aprender a invertir mi propio dinero y a partir de ese momento mi vida cambió y mi vida cambió porque mis paradigmas cambiaron la importancia de las enseñanzas de Robert Kiyosaki es que cambia tu enfoque a partir de ese momento mi enfoque pasó de aprender lo que necesitaba para trabajar a aprender aquellas cosas que necesitaba para invertir para gestionar mis propios negocios y para generar riqueza a partir de ese momento entendí que existía la posibilidad de ser libre financieramente pero que únicamente sería libre financieramente si me enfocaba en la generación de riqueza a continuación explicaré los que desde mi punto de vista son los 10 pensamientos de Robert Kiyosaki que cambiaron mi vida porque estoy seguro que cambiarán la tuya primero en la vida real en el mundo real las personas más inteligentes son aquellas que cometen errores son aquellas que se atreven a asumir riesgos son aquellas que están dispuestas a fracasar son aquellas que están dispuestas a romper el molde son aquellas que son capaces de no seguir el guión establecido por el contrario en el colegio y en la universidad las personas más inteligentes son aquellas que son capaces de cometer la menor cantidad de errores en la vida real las personas más inteligentes son las que más cometen errores en el colegio y en la universidad las personas más inteligentes son las que menos cometen errores ellas son más inteligentes porque se vuelven expertas en repetir con la mayor exactitud posible las cosas que repite el profesor las cosas que ya están escritas en los libros ellos se vuelven expertos en repetir no se vuelven expertos en pensar no se vuelven expertos en buscar nuevos caminos no se vuelven expertos en arriesgar no se vuelven expertos en contradecir no se vuelven expertos en levantar la voz simplemente se vuelven expertos en repetir el profesor es pobre con las cosas que sabe y les enseña a sus alumnos las cosas que les hará pobre es por este motivo que cambió mi vida porque a partir de ese momento cambié la educación que necesitaba para trabajar por una educación que necesitaba para generar riqueza segundo las personas que logran los mayores éxitos en la vida son aquellas que hacen preguntas siempre están aprendiendo siempre están creciendo y siempre están empujando la gente con mentalidad de pobre cree que lo sabe todo por el contrario la gente con mentalidad de riqueza quiere aprenderlo todo la gente pobre habla aunque no tenga resultados para mostrar por el contrario la gente rica escucha aunque tenga resultados para mostrar la gente pobre es de hábitos es de ir a lo seguro y de cumplir órdenes por el contrario la gente rica es de asumir riesgos de preguntarse por qué de saltarse de la cerca la gente pobre está ocupada viendo la televisión por el contrario la gente rica está ocupada aprendiendo cómo se hacen las cosas aprendiendo cómo ser más productivos tercero la razón principal por la que las personas tienen dificultades financieras es porque aceptan consejos financieros de personas pobres o de vendedores pobres que se crían entre los pobres con padres y familiares que son pobres amigos que son pobres y se educan con profesores que también son pobres al final todos terminan siendo pobres a todo el mundo debes respetar pero debes elegir muy bien a quien puedes escuchar incluye amigos, familiares y maestros recuerda que tus ingresos serán iguales al promedio de las 5 personas que están más cerca de ti dime con quién hablas, a quién escuchas, de quién recibes consejos, quiénes son tus mentores cuarto es más fácil quedarse en la grada criticar y decir qué se hace mal las gradas están llenas de gente la gente con mentalidad de pobreza mueve mucho más los músculos de la boca que los músculos de la mente cuando eliges ser simplemente un espectador en el fondo estás eligiendo ser simplemente una ficha en el juego de otro solo con acción podrás construir algo propio podrás construir algo duradero algo que te permita vivir dignamente piénsalo bien de todas formas te tendrás que mover y tú debes decidir si te mueves para enriquecer a otro o te mueves para enriquecerte tú quinto los ganadores no tienen miedo de perder por el contrario los perdedores si tienen miedo de perder el éxito son números porque el éxito son probabilidades dime cuántas veces lo intentas y te diré cuántas veces lo logras debes entender que el fracaso hace parte del éxito y por lo tanto si evitas el fracaso también estarás evitando el éxito ¿por qué la mayoría de la gente no lo intenta más veces? porque tiene miedo y el miedo es amigo íntimo de la pobreza y de la mediocridad quédate toda la vida haciendo lo mismo y te pasarás toda la vida ganando lo mismo sexto generalmente cuanto más dinero ganas más dinero gastas ganar más dinero no te volverá rico pero construir activos si le volverá rico la riqueza no depende de cuánto dinero gana pero sí de cuánto dinero le queda y de cómo utilice ese dinero para ganar más dinero al principio yo comencé ahorrando coleccionando dinero en cuentas de ahorro y en títulos de renta fija a continuación a través de un mayor conocimiento comencé a invertir específicamente comencé a invertir en acciones es decir comencé a coleccionar acciones la riqueza depende de coleccionar activos de coleccionar activos que generan ingresos pasivos observen que todo hace parte de una evolución mental tú evolucionas porque tu mente evoluciona y tu mente evoluciona financieramente porque tú te educas financieramente métete este pensamiento en la cabeza para prosperar debes adquirir el hábito de coleccionar activos coleccionar activos que generan ingresos pasivos es la frase clave de la riqueza séptimo todo el mundo es capaz de ver los riesgos pero solamente un emprendedor es capaz de ver la recompensa y es por esto que casi todo el mundo se queda pobre porque casi nadie tiene la visión pero casi todo el mundo se queda con el miedo el éxito tiene muchos obstáculos y si puedes visualizar la recompensa serás capaz de saltar los obstáculos la recompensa debe ser muy grande y al mismo tiempo tu ambición debe ser más grande que la recompensa esta será la única forma de quebrar tus paradigmas tus hábitos y tus pensamientos negativos todo el mundo te hablará de riesgos del peligro pero casi todos ellos son pobres cuando asumes riesgos casi todo el mundo te hará críticas constructivas son los mismos que nunca han construido nada octavo la palabra más destructiva del mundo es mañana mañana lo hago mañana comienzo mañana lo pienso mañana me educo aplazar es el negocio de los pobres de espíritu pero hacer hacer ya mismo es el negocio de los ricos para cambiar una vida para cambiar nuestra vida se requiere acción y la acción requiere momentum la acción no es una sola acción la acción significa entrar en acción de forma masiva lo hago, lo hago, lo continúo haciendo, lo continúo haciendo, lo continúo haciendo hasta que lo logro acciones masivas de forma continua persiguiendo un único objetivo si quieres volverte rico debes utilizar la ley del ya noveno la pasión es el inicio del éxito el mundo es de los apasionados solo podrás ser un apasionado si te dedicas a algo que amas y solo podrás tener éxito en algo si sientes un apasion ardiente por lo que amas nadie ha logrado escalar grandes alturas sin pasión la pasión es lo único que permite construir donde antes no había nada y para terminar décimo debes aprender a no trabajar por dinero debes aprender a trabajar por un sueño debes aprender a trabajar por metas, por proyectos debes aprender a trabajar por un sueño que te va a cambiar la vida debe ser un sueño ambicioso debe ser un sueño que te permita cambiar la trayectoria de tu vida sepa esto, las personas pobres trabajan por dinero y a pesar de trabajar por dinero toda la vida nunca logran cambiar su vida debes aprender a trabajar por sueños debes aprender a trabajar por metas debes aprender a trabajar por proyectos cuando trabajas por sueños, por metas y por proyectos vas avanzando porque te tienes que educar tienes que salir de tu zona de confort tienes que sentir que estás avanzando la única forma de lograr metas es avanzando la única forma de terminar un proyecto es creciendo la única forma de cumplir un sueño es prosperando Robert Kiyosaki no cambió mi vida porque haya afectado mi cerebro Robert Kiyosaki cambió mi vida porque logró afectar mi alma afectar mi corazón yo me vi reflejado en su historia yo me vi reflejado en lo que él contaba yo me vi reflejado en su realidad leyendo sus libros yo entendí que existía un mundo diferente leyendo sus libros entendí que existía una manera de actuar diferente leyendo sus libros entendí que existían metas diferentes que existían metas que eran más grandes que yo que existían metas que son más grandes de lo que yo sabía que existía otra forma en la cual nos podíamos enfrentar al mundo que existía otra forma en la cual nos podíamos beneficiar de la economía comprendí que lo que sabía no servía para actuar de otra forma para enfrentar a la economía para beneficiarme de la economía comprendí claramente que lo que había estudiado que aquello que había aprendido que mis hábitos que mi forma de pensar y que mi forma de actuar no servía para perseguir un sueño grande no servía para perseguir la libertad financiera no servía para ser libre económicamente Robert Kiyosaki no cambió mi mente pero sí cambió mi vida y cambió mi vida porque cambió mis sueños hasta pronto